Estamos en un laboratorio de cocina experimental. En él, ciencia y alimentación van de la mano y lo hace con unos chefs muy especiales. Los chavales de la Escuela de Estiu de la Universitat Politécnica de València, la Escuela del Poli. Fuez de chocolate y galleta o gominolas con zumos naturales son algunos de los platos que aprenden a preparar. Se están haciendo gominolas naturales, o sea, lo que hacemos es consumo de diferentes frutas, por ejemplo, naranja, piña, melocotono, uva. Lo que van a hacer es echarle más azúcar, porque claro, al sacar el zumo no se queda tan concentrado el sabor. Le ponen más azúcar y le echan agar-agar, que es un gelificante natural, y con esto lo calentaremos todo. Y el cambio del calor, que lo meteremos al microondas, al congelador, hará que se solidifique y se quede toda la textura de la gominola. Estamos aprendiendo que no todo es química y esto en la comida, que también puede ser cosas naturales, y en este caso es zumo. Y de la ciencia y tecnología de los alimentos a la arquitectura. Estos niños fabrican sus propios adobes para levantar una pequeña casa. Y conocen también un poco más sobre sus materiales y utilidades. Es una casa con adobes. Es como un ladrillo que está hecho de arena, tierra y paja y agua. Porque hay gente que también utiliza, o sea, hace casas de estas, de tierra, y bueno, pues para que conozcamos tradiciones y cosas de estas. Estos son solo dos de los talleres de Experimenta, una iniciativa impulsada por la Escola del Poli, que este año alcanza su segunda edición. Su objetivo, acercar a los niños, de una manera lúdica, al universo de la ciencia en sus más diversas áreas. Realizamos talleres relacionados con la cocina, como estamos comprobando, talleres relacionados con la arquitectura, tales como el Rincón de la Tierra. Talleres relacionados con institutos como el IBMCP, donde aprenden variedades de tomates de la Comunidad Valenciana. Y todas estas talleres, pues, engloban una serie de titulaciones que también queremos dar a conocer a los niños. En total son 28 los talleres que se han organizado en esta segunda edición de Experimenta de la Escola del Poli. Talleres que se prolongarán hasta el próximo 29 de julio. Talleres que se han organizado en esta segunda edición de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia.